Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a la 99.9. Qué tarde rara estamos atravesando aquí en nuestra ciudad porque la temperatura no es muy elevada. El último registro que tenemos es de 16 grados 5 décimas, pero el cielo está plenamente despejado y además hay un viento fresco, si te agarra en velocidad, está fresquito el aire, y aún así, bueno, si estás al sol reparado sin el impacto del viento, que según el servicio meteorológico está desde el sector este, bueno, está muy lindo, muy agradable, una tarde media rara, media para andar igual con algún abriguito encima porque ahora cuando empieza a bajar el sol empezará a bajar la temperatura también y bueno, ya para mañana se está anunciando 22 grados, el domingo 25 y ahí sí entraríamos en esa dinámica que estaba prometida para hoy. Hoy era 21 grados según el momento en que nos fuimos ayer de aquí del aire del año 99.9, íbamos a tener un día de 20 grados muy agradable. Bueno, bajó de repente esa previsión de temperatura máxima y aquí estamos, en una tarde agradable pero no tan calurosa como pensábamos que iba a ser en definitiva. Un viernes raro también, ¿no? La calle está media desierta, el feriado, viste, que colabora en esta cuestión, pero estamos a las puertas de un fin de semana y vos decís, pero ¿cómo? ¿Hay deporte? ¿Estamos a 8 de diciembre y hay deporte? Sí, sí hay bastante, pero te puedo asegurar que capaz que hasta hay más deporte la semana que viene. Te diría porque ya vamos viendo lo que en perspectiva se viene para las últimas dos semanas fuertes de actividad del año, después ya no queda nada y además se viene la temporada de premios. Recordamos que el lunes se entregan los premios Lobo de Mar, por ejemplo, como para empezar en la ciudad de Mar del Plata, el 11, y el martes 19 se van a entregar los Olimpia, que son los premios que se entregan a los mejores deportistas, pero por parte del círculo de periodistas deportivos de la Argentina o de Buenos Aires, que es donde Dios atiende, se dice habitualmente, ¿no? Ahí, bueno, seguramente también cuando se den a conocer las ternas durante estas horas tendremos varios marplatenses, creo yo, en condiciones de estar nominados como los mejores de su deporte en el presente año 2023. Pero se mueve el mercado, se mueve el mercado de pases, que hoy es muy, muy intensa. La cuestión es uno de los puntos importantes, porque claro, como va quedando todo definido, este fin de semana ya nos van a quedar los últimos partidos de ascenso y además los últimos partidos ya de definición de campeonato. El miércoles de la semana que viene se juega la final de la Copa Argentina, ya no queda más nada, ¿no? Mañana las semifinales de la Copa de la Liga, a las 6 y a las 10 de la noche, con esta historia consabida del estadio de Rosario Central, de New El Sol Boys en Rosario, que, bueno, por el cambio de autoridades provinciales, al final se tuvo que trasladar a San Nicolás. Bueno, todas estas cosas que nos quedan pendientes, con pocos partidos por delante, bueno, ya serán parte de la historia y casi estaremos entrando en pretemporada, con todo lo que hay que definir, en materia de pretemporada, sobre todo para los equipos de Mar del Plata. Pero en ese contexto, hoy Alvarado ha anunciado su segunda contratación, un poco más de peso que la primera, que fue aquella de Lucas Monzón, el juvenil de 20 años, que viene de la reserva de River, que formó parte del seleccionado Sub-20 en algunas convocatorias de Javier Mascherano. Bueno, ese era como un aperitivo para empezar a entrar en ritmo. Hoy, ya ha confirmado la contratación de Oscar Belinets, que es un delantero, centro delantero, un 9, como se lo conoce habitualmente, que viene de jugar en Perú, en la UTC, la Universidad Tecnológica de Cajamarca. Allí en Perú, en la última temporada, estuvo jugando, pero tiene una experiencia ya en la categoría, ha pasado por Guillermo Brown de Puerto Madryn y por Brown de Adrogué, paradójicamente por los Browns de la categoría. Ha tenido, más atrás en el tiempo, después de su surgimiento en Colón de Santa Fe, un paso por Juventud Unida Universitaria de San Luis, en la única temporada que estuvo en la Primera Nacional, después volvió a bajar y siguió disputando torneo federal. Pero ya es un centro delantero más probado, 29 años, toda una trayectoria, pasó por diferentes categorías de Ecuador, de Chile, de Nicaragua, donde estuvo dos temporadas antes de venir a la Primera Nacional. Y bueno, se ha destacado, tiene varios goles, qué sé yo. Vamos a ver si termina dándose como una de las contrataciones importantes. Siempre a esta altura del campeonato son todos incorporaciones. Después vemos si alguno es un salto de calidad o termina siendo uno de esos jugadores que no termina de engranar nunca. No se sabe. Pero Oscar Bellinets, entonces, se transforma en la segunda contratación y además ya da un poco más de importancia. Un centro delantero para tratar de asegurar esa cuota de gol que durante la última temporada trataron de darle los Albertengo, los Rebeki, e incluso hasta el propio Ramírez en algún momento jugando de 9, o el colombiano Golaños, ¿no? Que, bueno, ante la llegada de delanteros uno cree que algunos otros se van a seguir yendo, ¿no? Del equipo marplatense. Pero seguramente en las próximas horas también va a haber un anuncio de una segunda contratación, o una tercera en realidad, también de carácter ofensivo, que, bueno, también empieza a dirimir por dónde viene la cosa en el orden de prioridades para Mauricio Giganti y para los dirigentes de Alvarado, ¿no? Los primeros nombres que aparecen es el de un marcador central, joven, una apuesta, un puesto que tiene, por ahora, y si todo va bien, bastante cubierto, porque tiene en contrato los tres jugadores que terminaron en cancha durante el ciclo de Martínez, de Pancho Martínez, hablamos de Irasoque, del Mono Ledesma, del Mono Robledo, y Nicolás Ortiz, que son los tres que terminamos jugando de titular. Bueno, si no pasa nada raro en el camino, insisto, eso quedará, sumará a Monzón como alternativa muy joven, y ahora, bueno, puso los ojos en la ofensiva, primeramente, en tener jugadores para el ataque, y veremos cómo sigue armando ese tetris complicado que es armar un plantel competitivo en la previa, ¿no? Ya la gente, viste, siempre el hincha tiene sus cositas, ¿no? Y ya o te lo empieza a criticar, o te lo empieza a ensalzar demasiado, y la verdad que hay que decir, ok, ¿quién es? Mirar su currículum y decir, bueno, vamos a ver qué hace, darle una cuota de confianza a todos los jugadores que van llegando, a ver cómo terminan rindiendo, y demás, después, dentro del campo de juego, porque encima no los ves hasta febrero jugando al fútbol, ¿entendés? O sea, las prácticas, un amistoso, no es lo mismo que verlos en el Minela, en competencia, por los puntos, y contra rivales importantes, eso está claro, ¿no? Pero bueno, el camino del mercado de pases se empieza a abrir. Esperamos que también, en algún momento, lo empiece a acomodar también al Docivi, que apenas acaba de presentar a su entrenador, está haciendo esa etapa de balance de quién se queda, quién se va, qué necesito, para dónde apuntamos, y seguramente ya, a partir de la semana que viene, empezarán a llegar los primeros nombres a este plantel, que ya tiene una lista de jugadores prescindibles, bueno, no prescindibles, sino prescindidos, ya que no van a formar parte del plantel, y que en ese sentido, bueno, necesitará reforzar varios lugares, marcadores centrales, marcadores laterales, algún que otro mediocampista también, y por supuesto en ofensiva, donde también le han quedado solo los jugadores de las inferiores, solamente, ¿no? Como reaseguro de lo que puede llegar a tener. Bueno, hemos tenido ayer el estreno con victoria del Peñarol de Hernán Lajinestra, 24 horas de trabajo tenía Lajinestra, y jugó un muy buen partido Peñarol, ¿habrá logrado tan pronto acomodar el esquema, acomodar principalmente la defensa, que ayer fue lo que funcionó mejor respecto a otros partidos? Bueno, se ve que la mano del DT, o es muy buena, o los jugadores rápidamente le pudieron responder como él pretendía, y además terminaron como goleadores, y con partidos de altísimo vuelo realmente, Al Thornton, Robert Whitfield y Joaquín Balinotti, piezas que van a tener que ser habitualmente goleadores en el equipo, y que esta vez pudieron hacerlo mucho, y quizás eso, no sé si está tan bueno, pero gran parte del goleo de Peñarol, casi en un 80%, estuvo en esas tres manos solamente. Esto nunca termina de ser bueno, porque si alguno de los tres tiene un mal partido, lo perdés. Pero bueno, para hacer un primer paso, un entrenador que apenas tuvo un día de trabajo y que todavía se debe estar acomodando en Mar de Plata, es una muy buena noticia, porque además cortó una racha de nueve derrotas consecutivas, que traía el elenco Mil Rayitas en esta Liga Nacional de Básquet. Una muy buena noticia para empezar el trabajo, y ahora, sí, un poco más tranquilo, la Ginestra tiene unos días para preparar el próximo encuentro entre Gimnasia de Comodoro Rivadavia, que es el próximo escollo que tendrá que superar el equipo marplatense. Recordamos que acá a fin de año juega dos partidos más, y los dos partidos son en casa. Tiene esa virtud, digamos, en el contexto del trabajo que puede realizar. No le pasó lo mismo a Quilmes, octava presentación fuera de casa en la temporada, nueva derrota para el equipo cervecero, que lamentablemente tuvo un partido que venía interesante, venía bien planteado, pero otra vez sobre el final, no le alcanzó la nafta, y el dueño de casa, Lanús, en este caso, en el Rotili, terminó imponiéndose por 81 a 74, cerrando así el equipo de Mar del Plata. Esta gira otra vez magra, en cuanto a resultados, sin poder obtener esa bendita victoria de visitante, que se le ha negado a lo largo de ocho partidos al equipo de Luis Fernández. Decí que después viene a Mar del Plata y gana todo, que eso es lo importante, lo interesante, hasta el momento, para el equipo cervecero, por ahora las cuentas le dan de la misma manera, pero no se puede confiar claramente en esa situación, porque si no será muy complejo. Quilmes vuelve ahora a jugar en condición de local la próxima semana, ya los últimos partidos del presente año. Hoy le toca cerrar la gira a Unión, un Unión que después además va a venir a Mar del Plata y tiene que jugar ya mismo, el martes de la semana que viene, ya estará jugando de nuevo el equipo celeste. Hoy cierra con Atlético Pilar, a partir de las ocho de la noche, esta gira que ha tenido una victoria, una derrota, y ahora vamos a ver qué puede hacer ante este equipo de Pilar, para tratar de sumar una victoria más y empezar a escapar del último lugar de la tabla de posiciones, que es lo que ocupa hoy en la Conferencia Sur, pero claro, con otro semblante, con otra mirada hacia el futuro, sabiendo que, bueno, pudo ganar y se sacó la mochilita de encima. Por otro lado, hemos tenido hoy al mediodía, esta vez porque cambió el horario del partido, una nueva presentación, ya lamentablemente la penúltima de este campeonato mundial de handball, de la garra, con la marplatense Sofía Rivadeneira, que hoy pudo aportar una asistencia solamente, no metió goles, pero estuvo 20 minutos en cancha en el Clásico contra Brasil. No fue un buen partido en líneas generales del equipo de Eduardo Gallardo, fue dominado por el conjunto brasileño, nunca pudo meterse definitivamente el partido, y creo yo, no solo en números, sino en juego, fue la derrota más contundente del campeonato. Lamentablemente venían de una muy buena actuación contra España, jugando de igual a igual contra las europeas, y no lo pudieron sostener en el día de hoy, ya con estos resultados que se han dado, el domingo a las 8 de la mañana, van a jugar el último partido del mundial, ya con eso se despiden, y será ante Ucrania, otro de los equipos al cual le ha costado mucho ganar en este torneo, están en una situación muy similar a la argentina, así que intentarán las chicas de la garra tratar de terminar lo más decorosamente posible el mundial, por qué no, incluso con alguna victoria. Hablando de presencias importantes en ese contexto también, te voy a contar después que hubo una marplatense campeona de la división de honor femenina de voleibol en la liga metropolitana, hablamos de Juana Giardini, que con Boca Juniors logró el campeonato en el día de ayer, venciendo en la final a Estudiantes de la Plata, así que en la división de honor, una buena noticia, una marplatense campeona, que además ahora se va a jugar la liga nacional a otro club, no va a estar en Boca, pero sí se va a jugar la liga nacional de voleibol femenino, lo cual también es otra de las jugadoras que está siempre en el radar, incluso de selección argentina y demás, así que siempre estamos muy atentos a lo que sucede con Juana. Por otro lado, está jugando en estos momentos, comenzó hace nada, a las 5 de la tarde, el partido entre Solana Sierra y Diane Parry, y la marplatense, la francesa, que es la máxima favorita del torneo Montevideo, el WTA 125, que se está jugando allí, ya Solana le quebró el primer game, le quebró el saque, empezó bien, 1-0 arriba con saque a favor ahora, veremos si se puede poner 2-0, pero está jugando por un pasito más histórico que quiere dar Solana, que es meterse por primera vez en semifinales de un torneo de estas características, lo cual es un montonazo, ojalá lo pueda lograr. Tengo malas noticias también, no todas son buenas, no todas van de la mano de que siempre nos va bien, bueno, se cerraron los candidatos a la votación del premio The Best de la FIFA, que se entrega el 15 de enero en Londres, y dentro de los jugadores, o sea, de las variables, que son bastantes además, en cada especialidad, digamos, jugadores de campo, arqueros y demás, los mejores jugadores de campo votados son Julián Álvarez y Lionel Messi por la Argentina, otra vez Messi, no importa en qué liga esté, el tipo está presente todo el tiempo. Pero esta vez, dentro de los nominados a mejor arquero, no está Emiliano Damián Martínez, no está Dibu, así que no va a tener la oportunidad de pelear una vez más por el premio al mejor arquero, en este caso el premio que entrega la FIFA, recordamos que está el The Best y el Balón de Oro, que son dos premios completamente distintos, bueno, el premio, el guante del Balón de Oro ya se lo quedó, pero esta vez para el mejor arquero de este año 2023, no va a estar Dibu Martínez, evidentemente ya el coletazo de su gran año con la selección argentina y del Mundial ganado, ya ahora es distinto, es solo su tarea en el Aston Villa, un poco de lo que hizo en eliminatorias con la Argentina, que tampoco trabajó mucho, por cierto, y eso lo lleva a salir de ese lugar de privilegio, al arquero marplatense. Pero bueno, este fin de semana vamos a tener Copa de Campeones de Hockey, ¿qué es eso? Los campeones del hockey de Mar del Plata, que fueron consagrados el fin de semana anterior, se van a enfrentar mañana, todo el día, de las 9 de la mañana hasta las 8 y media de la noche, en el Estadio Panamericano, con todos los campeones de la Federación de Tandil. Este es un convenio que hay, que a principio de año juegan los cuatro mejores de cada federación entre sí, un torneo de preparación, y a fin de año juegan los campeones entre sí para agregar un partido más, una copa más. No es nada que cambie notoriamente el panorama, pero bueno, se va a jugar mañana esta situación en el Estadio Panamericano de la ciudad de Mar del Plata, respecto de la actividad deportiva que vamos a tener. Además de que hoy empieza, ayer lo comentábamos y hoy lo vamos a repasar, el cuadrangular final del Prefederal de Básquetbol, que también se va a disputar aquí en nuestra ciudad, con un equipo de Tandil que es independiente, y tres de Mar del Plata que estarán allí pugnando por dos plazas dentro de la Liga Federal del año que viene. Veremos qué pueden hacer los tres equipos que están en competencia, digamos, en este contexto. Va a ser interesante también ver quiénes son y ver si después acceden o no a la competencia, que es lo más importante, ¿no? Pero bueno, tendremos tiempo, tendremos tiempo porque además nos queda, todavía acá a fin de año nos queda un tour más de la Liga de Bola y Argentina. El fin de semana que viene tenemos doble presentación con Leonel Ávila, siempre me lo confundo con Leonel Leiva, por eso lo tengo que decir despacito, Leonel Ávila, que al final, estaba mirando la cartelera de OR Promotions oficial, va a competir por doble título, el sudamericano también, el sudamericano y latino va a tener en juego, tiene doble opción de cinturón, supuestamente el sábado tendríamos a Lucas Bastida sin pelear por cinturón, pero peleando, y además el sábado en Miramar pelea Facundo Rojas, otro marplatense que es profesional, el boxeador del Club Alvarado, que va a estar presentándose en Miramar también para cerrar el año, así que no se crean que todo está terminado, ni mucho menos. Ah, después te voy a contar también el fin de la novela, que también es importante, el Comité Olímpico Internacional confirmó que rusos y bielorrusos van a poder participar bajo bandera neutral en París 2024, definición que se venía estirando, que se venía estirando, había quejas de Ucrania, no tienen que participar bajo ninguna circunstancia, tienen ventaja deportiva por sobre nosotros, sin ir más lejos, dicen los ucranianos, que no tenemos dónde entrenar, nos tenemos que ir de nuestro país para poder entrenar, bueno, la historia terminó con lo que iba a pasar, terminaron habilitándolo, bajo bandera neutral, con toda esa historia, bueno, después te cuento un poquito más de cómo va a ser esto y las repercusiones, enseguida alguno va a saltar a decir alguna cuestión y con todo su derecho, claramente. Nos vamos a ir a la pausa, 17.21 a la hora en estos momentos en la ciudad de Mar del Plata, te estamos acompañando en este viernes feriado hasta las 7 de la tarde, ya venimos. Todos los deportes, toda la información, marca deportiva punto com.